Bienvenidos, puesto que es una audiencia que no nos ponemos de tener la audiencia de la facultad de Economía, es una audiencia que se va a hacer. Cuando hay un audiencia excepcional, pues siempre sí tenemos el proceso. Bien, les voy a presentar al doctor Sushinta, que es el director del Instituto Confucio en la URAM, y que tiene un curso muy importante en ganar su juventud y el contenido del mismo desde luego. Él fue director del Departamento de Español en la Universidad de Lengua y Cultura China. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Lenguas Extranjeras de Moya y tiene una maestría en traducción por la Universidad de Estudios Extranjeros de Pequil. Es candidato a doctor en biblioteca comparada en la Universidad de Lenguas Extranjeras de Moya y también fue profesor y estudiante en la Universidad de Antonio de Pisa, Universidad de Juan Carlos y la Universidad de Alcalá, que es bastante de nuevo. En el Instituto Confucio en Conella de Portugal y fue profesor en la Escuela de Lenguas de Santiago de Lenguas. Es autor también de varios libros de enseñanza del español para estudios de China y ha traducido de China y de español, textos como Economía China, Defensa de la Universidad de China, Confucio, Influencio, Lao Tzu, Tzu. Es también traductor al chino de Cuentos de Juan Hacé, este autor es un minuto, o personal. Es coordinador del proyecto de traducción joyas de literatura contemporánea en China. En el que somos estudios, entonces, bueno, disfruten la acción. La mecánica que solemos utilizar es una exposición de alrededor de la Universidad de México. Para después poder tener un intercambio con la universidad. Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias. Para mí es un gran placer y gusto poder estar aquí a compartir este momento con todos ustedes, a tener una charla sobre temas entre sí como la literatura contemporánea china. En primer lugar, muchas gracias a la invitación por parte del Centro de Estudios Chino Mexicano por la invitación de nuestros recursos y también por la presencia de todos ustedes. Gracias. Bien, un tema de la literatura contemporánea china. Bueno, un tema yo creo que seguro, hasta que yo sepa, es un tema no muy bien, aún poco conocido en el mundo hispánico. Claro, debido al premio Nobel de Oriña, en 2012, la literatura china, contemporánea, empieza a tener más presencia, más fuera del país, sin embargo, aún, yo creo que preguntando a muchos, a muchos, a algunos, sí, les suena muy bien, pero si les preguntamos a, bueno, qué autores contemporáneos, qué autores, incluso autores, no solo contemporáneos, modernos, clásicos, que no conocen o han leído, pero la respuesta, muchas veces, de mil veces, a mil veces, son, un poco como, eh, lamentablemente. Eh, pero, eh, en realidad, la literatura china, sobre todo la literatura contemporánea china, desde finales de los años 70, empieza a tener un gran, como vigor, eh, en su desarrollo. Y hoy vamos a ver la, bueno, la literatura contemporánea china, me voy a enfocar en la narrativa de la literatura contemporánea china. El término de literatura contemporánea china, se debe a la división cronológica de la historia china, la historia china, es, eh, es, eh, igualmente, como, eh, coerránia con la división cronológica de la literatura contemporánea. Como ustedes saben, la literatura antigua, o la China antigua, coincide en el período hasta el año, en 1840, y, eh, hasta 1949, la era moderna de China, era moderna. Y desde la fundación de la Arcuria Popular, ya empieza a hacer la China contemporánea, y, por lo tanto, la literatura contemporánea coincide con la literatura china, que existe después, desde años, hasta, como así, después de año, de año, de año, de año, por lo tanto. Eh, y, en general, cuando hablamos de la literatura contemporánea, se refiere a la literatura china, en el continente. Y, por lo tanto, como ustedes saben, en la isla de Taiwan, Hong Kong, también, fuera de China, hay varios escritores residentes en Europa, en Estados Unidos, también que escribe en chino y en lengua extranjera. Bueno, eh, bueno, eh, en la crítica china, no le consideran como, eh, parte integral como la literatura contemporánea china-china. Eh, sí, de, eh, que se le cogiera parte de la literatura, literatura en chino, escrita en chino. Pero, tal como hablamos de literatura contemporánea china, nos referimos a la literatura china en el continente. Eh, bueno, hablando, como ya sabemos, que en los sesenta años, seis años de la literatura contemporánea china, pero la literatura contemporánea china, no tiene, bueno, no tiene un desarrollo del mismo ritmo, del mismo rigor, del mismo éxito, en los sesenta años, en las seis décadas. Eh, a la crítica china se le divide también en dos fases. La primera fase es, como usted está, la primera fase es de 1949 hasta la década sesenta, mediados, o la década sesenta. Ese es el término de la primera revolución cultural. Y, a partir de las, de los finales de la década sesenta, eh, tenemos otro, como, la segunda fase de la literatura contemporánea china, muy diferente de la primera fase, porque, bueno, ahora voy a, vamos a hacer una mirada retrospectiva de la literatura, de la nueva literatura china, desde 1949. Eh, pero, es la, como decimos, la literatura contemporánea china, no ha, venido desarrollándose con el, con igual calidad, con el mismo rigor, porque, bueno, se debe, como se sabe, a la ideología, que, sobre todo, en la primera fase, que, sobre todo, en la primera fase, en la primera fase, en la contemporánea, que es el, el arte y la literatura, deben servir al pueblo, deben servir, deben servir, deben servir a la política. Y, por lo tanto, las primeras décadas, eh, y por lo tanto, las, las primeras décadas, eh, regía casi casi una sequía en el mundo interrario chino y la narrativa, también, es como una piedra lanzada al mar, sin que produjera mucha importancia. En esa época, sí, hay grandes escritores, sí, como tal es su perfil Shenzongwen, grandes escritores, Lao Tse, pero bueno, se le consideran también escritores contemporáneos, sin embargo, sus obras, su producción literaria casi, casi terminó, murió, murió en la década de los cincuenta. Sentó un escritor tan famoso e importante, su obra maestra se titula La ciudad frontera, que tiene mucho prestigio en la crítica literaria dentro como fuera de China, pero después de los cincuenta no escribió ninguna letra de ficción. Y Lao Tse, también un autor muy importante, sí escribió un teatro muy importante en esta primera fase. Sin embargo, bueno, en el año 1968, cuando encargado por la Academia Suega, el embajador, entonces el embajador sueco, intentó localizar al escritor Lao Tse, preguntando por la Asociación de Escritores de China, donde está la otra, porque me va a recomendar como candidato al premio Nobel, fue un marzo, hace dos años, dos años antes, ya se suicidó. Bueno, aquí tenemos un sinólogo alemán, estudioso sobre la literatura china, autor de la literatura china en el siglo XX, muy conocido en el siglo XX, él, bueno, hace unos cinco años, dijo que dio una frase en una entrevista de prensa, de que la literatura china contemporánea es absurda. Una frase muy fuerte, sin embargo, bueno, lo que hay muchas polémicas, muchas críticas que hacen en la Argentina, pero bueno, a mi juicio, si se aplica, su, su, bueno, su, esta como, frase suya se aplica a la primera fase, de la literatura contemporánea, bueno, no le falta mucha razón, porque sí, porque sí hubo producción literaria, mucha producción literaria en estas tres décadas, sin embargo, no era, la verdad, no era una literatura de calidad, debido a la ideología, eh, política, muy presente, como, imprescindible en estas, eh, creaciones literarias, ¿no? Pero, eh, pero, eh, en los últimos treinta años, ahora ya que es treinta y cinco años, la situación literaria china es totalmente diferente, y desde términos de la grado de la cultura cultural, en mil doscientes setenta y seis, la literatura china comenzó la nueva fanatura y los nuevos, hayet, profundas, eh, reformas, y incentivaron, el resurgimiento de una nueva literatura, que iba a conocer con el modelo de la literatura realista socialista para abrirse a nuevas formas sexuales en las que el paso ideológico, el peso ideológico se va alejando. En la narrativa muy rápido se dieron otras técnicas narradas, nuevas técnicas narradas, nuevos intereses y nuevos objetivos más individuales en la literatura china. De finales de los años 70 y los primeros años 90 del siglo XX, la evolución de la literatura china se fue desarrollando en paralelo con la transformación económica, social y cultural del país. Y de esta manera aparecieron distintas varias corrientes narrativas que hacían especial importancia en las transformaciones sociales que se iban produciendo en China. Y con la comunicación vamos a hablar sobre las corrientes literales más importantes. Hay muchas, hay varias corrientes literales, ahora vamos a funcionar de las más importantes. La primera gran manifestación que dio un nacido radical a la literatura china se denominó literatura de cicatrices, que tuvo como máxima prioridad la liberación del espíritu de la gente y denunciar los excesos sufridos por millones de personas durante la gran revolución culturales, desde 1976 a 1976. No es una revolución cultural, sino una revolución cultural entre los excesos que los intelectuales se encontraban como víctimas de estos excesos, de estos los excesos de estos. Los los excesos de los ejés de los escritores hay que destacar estos, estos escritores, cancionados, Lu Xinhua, Lu Xinhua, Juan Bon, Juan Bon seguro que dicen antes más, porque es un escritor muy productivo, no solo escribió, tuvo profesión literaria y de esta corrida literatura de sí, que son exit wat humans. Sin titular, sy bug Ho pero también como por una parte de otra corriente. Bueno, esta corriente viene, procede del escritor Luz Hinhua, quien escribió en 1978 un cuento titulado Las cicatrices. Y, desde ese año, muchos escritores, estos escritores y otros más, menos importantes, pero muchos más, se sumaron a esa corriente. Bueno, muchos abrieron el camino de la literatura de retrospección. Estos escritores ahondaron en el recién pasado de la China contemporánea, dirigiendo especialmente sus miradas críticas en las injusticias cometidas contra la policía humana. Pero no sólo concentrado en el periodo de la Gran Revolución Cultural, bueno, sino también en otros momentos, en otros, antes, en las campañas, y algunas campañas levantadas por Paul Bloom antes de la Revolución Cultural, como las campañas de Cien Flores en las Antillas. Muchos intelectuales, bueno, sufrieron mucho en estas campañas. En los años 1956-1957. Estos escritores publicaron una obra literaria en esta línea de denuncias y críticas que decía, contra los hermanos cometidos durante este periodo del tiempo. Aquí tenemos una novela del escritor Zhang Xianliang, titulado, La mitad del hombre es la mujer. Es una novela muy leita en China, que fue asimilada a esta corriente literaria, en la que, bueno, el escritor... Hay un pronacista que se llama Zhang Yung-min, casi es el ego del escritor, el escritor que sufrió las humillaciones en la política, y también en el amor durante este tiempo. Pasó... El escritor pasó 20 años, 20 años en el campo de trabajo de Paul Bloom. Y bueno, explicó toda esta experiencia en esta obra, denunciando todo lo que había sufrido durante esos años. La corriente de la literatura de cicatrices dominó la escena literaria de China desde el final de los años 70, hasta mediados de los 80. Pero después de casi una década, después de ese fin de la graduación cultural, China ya empezó a ser un país lanzado, lanzado de lleno en las reformas culturales que cambiarían por concreto el panorama nacional, con una gran efervesencia del mundo cultural, con un diálogo de paz abierta del exterior. De esa manera, se surgió una nueva corriente, se produjo una nueva corriente literaria, con gran protagonismo hasta la entrada de los años 90. de los años 90. Hay una corriente literaria, se le denomina bajo la etiqueta de literatura en busca de raíces. El nombre también viene de una obra, de un artículo del escritor Ha Shao Kung, que escribió, escrito en 1895, un artículo titulado Las raíces de la literatura. El principal objetivo de esta tenencia fue la búsqueda de las raíces de la literatura de China en una literatura tradicional, después de muchas décadas en las que ésta había sido exclutada por las imposiciones ideológicas en el campo de la literatura. Fue un despierto cultural, un intento de emparentar la tradición, una modernidad, una búsqueda de los valores culturales en las manifestaciones culturales antiguas, no sólo incluyendo las tradiciones culturales en la pequeña tanque, la entidad más importante, dominante de la población china, de las minorías entrias que se encuentran repartidas por toda China. Han Shao Kung, el escritor Han Shao Kung, se refugió en las zonas rurales montañosas de la provincia de Hunan, en los pueblos, como casi abandonados, en esa provincia, para buscar la raíz. Se escribió varias novelas, obras, una de las más importantes, Pa Pa Pa, en la que describió un joven rescatado, que apenas sabía hablar, que es que, atención, el centro de su aldea, una aldea herida en la montaña, y también las viejas tradiciones, los vecinos, lucharían a dar muertes para asegurar el futuro de esta aldea. En esta corriente literaria, las tramas solían desarrollarse en tiempos lejanos, como en Sao Pa, y también Amor en una cadena definida de obra, de la famosa escritora Huamén, y también los escrituras en la era contemporánea, pero en territorios, donde casi pervivían, exigían el primitismo y la esencia de la cultura tradicional. En este sentido, se trata de un intento de escritura fuera de la influencia occidental, aunque también hay que tematizar que solo en el fondo narrativo, porque las técnicas, estos escritores utilizaron nuevas técnicas narrativas, muchas aprendidas en las lecturas de la literatura extranjera, traducidas al chino en estos años. En la década 80 del siglo pasado en China se produjo un boom de traducción, un autor de traducción literaria. Todas las obras maestras de la literatura del mundo, sobre todo el hospital, empiezan a traducirse al chino, y muchos escritores chinos reconocen, bueno, tú tienes esta influencia por parte de los escritores orientales. Luego vamos a ver Lemoyen, que tiene una fuerte influencia por la traducción mártica. que tiene una fuerte influencia por la traducción. Bien. Son los escritores más destacados de esta corriente literaria. El premio a un Nobel también escribió obras, sobre todo el artículo en la traducción. El presidente de Shanghai sobre este es una de las novelas más importantes de ella, en esta corriente. Amor en una corriente. El tema de esta obra es el amor, la pasión, una infidelidad, un... bueno, de amores enrollados de dos parejas y a través del desarrollo de la historia del amor de las dos parejas, el destino de las dos mujeres. Es la primera novela china que habla de... del adultério, el adultério del cine, después de la era, abierta en la apertura, en forma de apertura del cine. Pero escribe un guaje muy bonito, con un toque de poesía, una ternura muy presente en la novela. La otra obra a la que referimos, la mitad de los hombres con las mujeres, es también muy importante, es la primera novela china, novela china en la era contemporánea, en la que hay descripciones sexuales, muy... por lo tanto, levantó mucha polémica en la primera obra. Bien, seguimos. En la segunda mitad, en la segunda mitad de la década de los occidentes también se dieron a conocer nuevos escritores que aportaron por una literatura más novedosa en el estilo y las técnicas literarias, así dando un comienzo a lo que la crítica denominó como novela de vanguardia. Entre esos escritores más importantes de esta novela de vanguardia, sobre todo, es una obra maestra muy recomendable para la lectura. El ficcionario de Ma Shao, del escritor Han Shao Kung, que es Han Shao Kung el que creó la literatura en busca de raíces. Es una novela estructurada en forma de escritura en forma de escritura y Ma Shao un pequeño pueblo en el sur de China, en la provincia de China, donde el escritor, como es el escritor, pasó bastantes años ahí. Al pueblo, el escritor fue enviado ahí para ser reeducado, reeducado en la época de Maús. Y pasó seis años, seis años. Para el escritor también, a la vez uno o dos grandes programistas de esta novela. Para el escritor y para la gente de Ma Shao, todo Ma Shao es confusión, sobre todo los habitantes. El desdén por el progreso, su desdibujada inciencia del tiempo y del espacio, su miedo prevenencial a la belleza y cómicas de la zona. Mediante 109 definiciones que se exponen, se puede conocer a los habitantes de la historia de Ma Shao. No solo se puede conocer el destino del escritor, como uno de los jornalistas, uno de los modelos, también el de los moradores de Ma Shao. Además de profundizar en la gran parte de la historia china, en las reflexiones sobre el lenguaje, consideraciones sobre la literatura en sí misma y la importancia de la tradición como base para entender la China contemporánea. En las obras de esta corriente, se puede disumplar un intento de ruptura con la narrativa de los años precedentes, cuya principal característica fue la experimentación, y su práctica, esterística, primando las formas texturales sobre los contenidos de las tramas narrativas. Tenemos una obra es inspirada por vivir en Yu Hua, alo tala de un cine, que es una obra de cambio muy importante en la textura de lluvia, en el fondo rojo. El escritor Yu Hua en esta obra también describió la existencia de los chinos a los labios, a los labios, a través de técnicas muy novedosas para personas. Esta es una obra muy gruesa, pero vivir es muy fácil de ver, no es una obra muy gruesa, con un lenguaje muy novedoso. Al mismo tiempo, en los últimos años de la caída de los 80, una corriente narrativa neorealista consiguió abrir de paso en un panorama literario cada vez más diverso, prolífico y maduro. El neorealismo fijó su mirada en la realidad de la sociedad china contemporánea, en pequeñas historias presentes comunes, en el día a día de personajes y ciudades, en una historia cotidiana transitada sin dificultades, con tradiciones, anhelos y soledades en medio de la multitud de las grandes ciudades. Es una narrativa descriptiva que intenta llevar al lector hasta una realidad objetiva, desnuda, sin artificios y escaramuzas textilistas. Los escritores más importantes, aquí tenemos Jürgen Hengen, que hay invitación en su conjunto de los himnos del año pasado para presentar sus obras, con otras escritoras, Shri y Hong-Pan, son dos escritoras. En realidad, el escritor Shri inició esta corriente literaria, con su obra, con una novela suya titulada La Vida Latta, la vida como... la vida fastidiosa. Esta es una novela como... obra maestra de esta corriente, que es un teléfono móvil, que conduce al lector a la reflexión sobre la comunicación de los seres humanos en la sociedad contemporánea y la influencia de las tecnologías en la vida privada de la gente. Entre las últimas dos tendencias literarias que han mencionado, de los escritores está asociado la literatura vanguardia y el neoliberalismo que produjo a partir de los años 90, un gran boom de la novela histórica, que la crítica la denominada como nueva novela histórica. La trama de esta novela tiene que llamar como teoría de la historia de la China moderna y contemporánea, pero su objetivo no es el de describirlo a través de un periodo determinado, con sus grandes acumulaciones de los personajes, sino contar la historia a través de personas comunes del pueblo, contar de una manera más directa e íntima de las circunstancias históricas, políticas y sociales que les tocó vivir. En fin, prima la voz del individuo frente a la historia global, decidida con grandes hombres y numerosos datos. Las obras de esos autores tuvieron de mediados el favor del público por la invenencia crítica con la que escribieron sobre denominados acontecimientos históricos que marcaron que afunamente el vecino del pueblo chino. Entre esos contienen más sobresalientes que se encuentran como, esto me dijo acá en el público, y sobre todo Liu Chen, que vivió este regreso a 1942, que se llevó al cine hace dos años. Fue recomendado por el gobierno chino como películas para el Oscar, que no habla anglésica, pero sí una película muy buena porque es el mismo guión de la película. ¿Por qué 1942? En 1942 en que se produjo una gran hambruna en el centro de China, en la provincia de Henan, en el centro de China. La provincia de Henan es la provincia como Huna, una de las provincias de la civilización china. Hoy en día es la provincia más poblada de China, 100 millones de habitantes en la provincia. Pero en este año, aún en la República de China, 1940, se produjo una gran hambruna en la que murieron 3 millones de habitantes. El escritor describió este conocimiento histórico, pero de una técnica narrativa muy personal, un tipo de narración e investigación. El escritor se integró en aquellos años, en aquellas circunstancias, para poder descubrir lo que realmente se produjo en la gran hambruna. Para mí es una obra muy importante porque en el siglo XX en China se produjo varias hambrunas, muchas hambrunas. Es horrible, ¿eh? Fue el primero en tocar el tema, tocar el tema de la gran hambruna. Yo creo que puede servir como un prólogo de narración, de escritura, de postuliterea, para poder descubrir las hambrunas producidas en el siglo XX. Sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, en los años 60, a comienzos de los años 60. Seguro que también, si ustedes leen la historia china, de los años 60 a 62, en China se produjo otra gran hambruna. Aún que ahora, aún era secreto del estado, porque no hay datos oficiales de las muertes en esas hambrunas. Los investigadores dicen que el número de muertes de hambre oscila entre 20 millones y 45 millones. Bueno, en suma, la narrativa china contemporánea entre los periodos de los años 60 hasta el final de la década novena del siglo XX consiguió, en menos de dos décadas, un recorrido, entonces, décadas, menos de dos décadas, desprenderse de las ataduras ideológicas en las que había quedado marginada durante varias décadas para buscar su independencia y autonomía en la propia voz del escritorio. Bueno, cada corriente literaria abarca como multitud de escritorios, son la parte más vigorosa, vigorosa de la literatura, por lo tanto, nosotros hicimos las corrientes literarias para poder tener una idea sobre la literatura. Yo tengo una de China, en desarrollo. En realidad, estas corrientes literarias, en su tiempo, en los tiempos, a partir de los finales de los 60, cada corriente literaria fue un gran fenómeno, como literario cultural en China, como abarca los grandes escritores. Bien, la paridad y dependencia de los estilos que marcan la narrativa de Esonéa es un gran ejemplo de la pluralidad de ideas estéticas y pensamientos que se han tenido produciendo en el seno de la letra de China, pero se puso en marcha a la reforma económica y a la periodura del exterior hasta la fecha. Un reflejo de esto es la presencia cada vez más visible de la literatura china contemporánea en la escena literatura y internacional. Sí, ahora los grandes escritores que mencionamos, todos han sido traducidos a lenguas españolas, muchas lenguas extranjeras. Al español, pocas obras, pero al inglés, casi todas las obras más importantes. Y los escritores, aparte de un muy gran premio Nobel en 2012, los escritores como Yany Hsua, que ganó el premio Maghub en 2003, de Inglaterra, y una poeta poetista china, Chaiu Min, que ganó el premio literario CERCO Historia de Italia, bueno, cada vez más como presente en las escenas internacionales. Después de las literarias más importantes, en la primera década, a partir de los finales de los años 90 hasta nuestros días, sí, se producen también otras como no corrientes, digamos, porque después de los años finales de los años 90 en China, ya la crítica china ya no tiene una denominación de corriente literaria. No, como nuevas, podemos decir nuevas parientes, pero nuevos escritores, nuevas tendencias a tendencia. Aquí tenemos, por ejemplo, estos escritores, tres escritores, nacidos en la década 80 del siglo pasado. Son escritores más personales que tienen sus obras, más personalizadas, con técnicas más personales. como se sabe, es una generación de escritores, nacidas en los años 80, como en aquellos años, esos niños nacidos, como se les llaman emperadores de la familia. debido a la planificación familiar, la ley es la política de hijo único, pero no es, bueno, la política de hijo único es lo más conocido, pero en realidad no es política de hijo único, es planificación mundial, pero sí, es como emperador de la familia, como los abuelos o padres, tiene solo un grupo en la familia. Este, él es escritor, tiene mucha fama entre la generación joven, que escribió una obra titulada, una novela, una criada, titulada La pequeña época. Bueno, para, bueno, no me gusta nada, pero es un fenómeno literario. Es un fenómeno literario, es que tiene tantos, en su Facebook chino, tiene tantos seguidores, millones de seguidores. Su obra, esta obra, adaptada al cine, al cine, una de las, el año pasado, una de las más cargillosas, pero una obra escribe la vida de los, como la vida de una generación joven, pero una generación de familia rica, de las familias de clase media, de los nuevos ricos, que se concentran en la vida material, puramente materialista, materialista, de consumo, por lo tanto decir, pero sí, pero en China sí es un, fue un gran, un gran fenómeno. Y aquí tenemos otros escritores también, muy famosos, destacados, pues como este, Mike Cha, porque no pertenece a ninguna corriente, ni como se le puede decir, como es un escritado único, de China, que tiene un tipo, pues todas sus obras, muy difíciles de clasificar, todas sus obras, todas sus obras, describen las historias, las personas del vecino, las personas dedicadas al servicio de inteligencia, del Partido Comunista de China, del gobierno de China, así, entiende como en esta eventualidad, el don, recién, todo lo resucitado. Es un, eh, quiere un saco, eh, eh, todos estos libros, en China, contribuente a millones de ejemplares. ¿Contribuente? ¿Esto no? ¿Contribuente? No, no, este, como de, no se puede decir como novela de suspense, novela policial, novela negra, todo, ninguno, ninguno. Porque el argumento, muy atractivo, me encanta, uno cuando levanta la primera página, ya no puede votar, para mí. Pero, no solo es ese argumento, la historia, que te atrae, sino, el escritor, aún, también, en el destino de las personas, en aquellos, en aquellas circunstancias, en las que basaba. Un gran genio, como un genio, que escribe un gran genio. En matemática. Luego, como sirvió en la, en la, en los servicios de inteligencia. Pero tuvo un desinacio muy grecito. Es como un, eh... bueno, a través del, eh, de las, de las, como, altibajos. Sí, el programista describe también los grandes acontecimientos de la ley histórica, el movimiento histórico, el destino humano. Ah, bueno, es más, ya hay invitación. Sí, el programa mío va a ser estudiante como fuese un gran venido, el 29 de junio, a presentar esta obra, y a visitar conferencias, a celebrar coloquios con escritores en el canto. Les voy a mandarles conmigo, pero estoy decidiendo aún la agenda con él. Ahora ya nos toca hablar de Moya, ¿por qué? Bueno, digamos, es que tiene este telón de fondo, si no es porque esto no podemos enener bien, enener mejor, para enener mejor a Moya hay que tener este telón, este, este fondo. Bueno, Moya, bueno, como se sabe, pero no es literatura, no mucho, que por su, por su tradición, algo sin historia, un esfuerzo a la historia y lo contemporáneo, como una mezcla de fantasía y realidad, de perspectiva histórica y social, que ha traicionado un niño. Y su complejidad recuerda a los que citó como Moya, Márquez, y también Castro, que se llamó en el mismo tiempo, y su familia, la tradición literal es una cultura de la vida popular. Moya, 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 ya es que puedo cantar, venga, no me lo dejo a tocar, pero, fue cantado. Varios años. Al grados de 2012, no, no fue el que más, como, el que, bueno, muchos, muchos, no preveía que podría cantar, porque hay un escritor japonés un poco competitivo pero bueno, como tal vez antes Moya en sus obras Moya, bueno, es Moya, es el problema o al Moya en inglés se llama Moya es un árbol, ¿no? es un árbol, ¿no? no hablar para un premio Nobel no hablar sí, ¿por qué? bueno, vamos a ver su biografía nacido en Kaomi Kaomi, como interesante un tierra de Confucia pero Kaomi es una tierra, bueno, más apartada en la provincia la mayoría de sus obras relata alrededor alrededor de Kaomi 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 nació en escena de una familia agricultora agricultora y de niño pasó pasaba con gran frecuencia para ambos y como era un niño muy inteligente a él le gustaba mucho como seguir a los cuentacuentos populares en China en aquella época había cuentacuentos que andaban de fuego en el pueblo para contar cuentacuentos que ganaban de la vida él de niño seguía a estos cuentacuentos que cantaba y también su madre como Gabriela Marte tenía su abuela muy bien tiene a su madre que también era como experta en cuentacuentos de cuentacuentos yo creo que el de Inferio Muxo seguía a los cuentos y muchas veces después de como escuchar los cuentos los cuentos regresaba a casa empezaba a contar a recitar los cuentos a su madre tenía una memoria tremenda pero bueno pero de niño como era una familia pobre no podía estudiar no podía ni solo tenía la educación primaria y luego y luego para poder comer comer para poder amano antes realizó el ejercicio para ascender la posición social realizó el ejercicio y en el ejercicio empezó a escribir es una trayectoria casi común de muchas historias el otro escritor newton el escritor maichang todos de joven se arrestaron al ejercicio y empezaban a escribir en el ejercicio cuando estaban en el servicio militar y él era un niño muy inteligente muy travieso y muy parlanchín hablador y en aquella que es un inglés sobre todo cuando en su infancia en la revolución cultural bueno hablar mucho era muy peligroso por lo tanto eso de hablar de no dejar no cesar de hablar preocupa o le da mucho miedo a su madre le da mucho miedo entonces su madre siempre no hables no hables así tomó el teológico de no hablar muy bien él es el escritor con mayor imaginación y fantasía un historio profundamente descubrido por los historiadores sociales como también en su primera eso bueno cabe decir que Moya recorrió en su producción literaria todas las corrientes literarias en su primer cuento el primer cuento titulado que roba los ojos transparentes es un cuento es un cuento notablemente pareciente a la literatura de Silatriz en el cuento se escribe a un niño a un niño de 13 años sufrido en la revolución cultural en el salto adelante víspera de la formación popular y luego pero su obra más como su primera obra más importante que levantó en la música que se titula el solo rojo el solo rojo que es de la que puede ser referente a la literatura literatura en busca de la historia y y luego bueno tiene muchas obras como su obra de vanguardia tiene su bueno novela de la vanguardia al al neo realismo todo y pero en sus obras la imaginación es el que tiene mayor imaginación basado en que es una mezcla de la tradición y de la china sobre todo la tradición popular en la que suele haber muchas fantasías unir con las técnicas modernas contemporáneas de narrar por lo tanto sus obras después publicarse fue una de las historias como primera de las historias que empezó a despertar interés en los críticos en los sinólogos extranjeros por lo tanto bueno ya el primer novel se debe mucho a la tradición de las obras a lengua extranjera uno de los más traducidos a lengua extranjera sobre todo al inglés desde hace años sus obras ya empezaron a traducirse primero a inglés y luego a francés un español italiano años antes por lo tanto tiene o no es uno no sé si tiene mayor más lectores fuera del país mientras muchos escriticos chinos de muellas bueno los escritores de calidad de muellas en China por lo menos allí es pero es uno más traducido la traducción también ocupa un gran peso para el carabó del mundo de la traducción de de la traducción de la traducción por su discípulo traducción sus obras que es directamente en chino al pueblo vamos a ver las obras las obras de hoy muy buenas como hemos visto el sordo rojo que es una es una novela en varios capítulos donde describen la 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 vida historia de cómic de cómic sobre todo en los años eh por ejemplo en los años eh modernos modernos en la en la guerra contra la invasión japonesa y en otros acontecimientos «la la obra la novela que tiene como le en el en el que incluso durante cierto tiempo fue cómo se le prohíbio la impresión del libro por el tipo. En la obra, es una obra de homenaje, de fe de homenaje a las mujeres, como los sufrimientos de las mujeres en el siglo XX. En esa época, como el programa sobre la provincia, fue como mi madre, se escribe así, es también este tomo de la madre, como la imagen de la madre, pero a lo largo de la historia de las mujeres en el siglo XX. Pero para mí la novela más recomendable, bueno, en realidad me gusta más, es la novela, que es la más recomendable, que es la vida y la muerte. Es una novela que toma la tradición, el concepto de reencarnación, del budismo, bien presente, íntegro en esta obra. Y también es esta la obra que representa la cima de la imaginación que mueve. Reencarnación, vamos a ver, el budismo es la primera religión, reciente, el budismo. Y el escritor toma un... el programista de esta obra, que es un agricultor, agricultor, pero muy derechísima. No siguió las tortinas en el siglo XX. A través de sus ojos. Vio la historia de todo, casi más de la mitad del siglo XX, pero a través de la reencarnación. Un derechista ejecutado se reencarnación. Primero, en buey, en burro, en cerro, en perro, en mono, en huevo, en persona. Las seis reencarnaciones, seis reencarnaciones, son un concepto, un concepto como... pertinente del budismo. Después, una persona del bolso de muerte, después de seis reencarnaciones, puede pasar a la vida humana, humana, humana. Seis reencarnaciones, pero a través de los ojos. Los animales, la reencarnación de animales, de los cambios, los acusimientos históricos y los sufrimientos, las heridas, las heridas y sufrimientos de la población. De las obras de Moya, esta es una colección de cuentos. Shifu. Harías cualquier cosa para divertirte. Esta es un... ocho cuentos. Este libro integra, abarca ocho cuentos muy bien. Representa el humor y la ironía muy... muy presencioso en este cuento titulado Shufu. Harías cualquier cosa para divertirte. Es muy... también muy recomendable porque es muy, muy fácil de leer con mucho... con mucho humor. La República del Vino es una novela marcadamente presenciente a la... a la narrativa de Vanguardia, novela de Vanguardia, República del Vino. ... porque este... y integra en esta obra, en esta obra, eh muy integra, eh... usa más las... las técnicas narrativas representadas y son figadas dentro de las cartas. Eh... es una narración, ehm... es una narración, ehm... tiene un narrador, y un... como narrador... un incidente, un borracho, muy como para el lector, el lector puede desconfiar de su utilizo, de su narración, en las historias, en la tierra del vino y del licor. La obra demuestra una historia de la tierra, la derivante idealización que tiene el ser humano por los licores y el abuso de licores que hay en China. Es una novela que utiliza el estilo de cartas, la presencia del mismo escritor. Esta obra representa como, y creo que puede ser que se incluyen, que tienen mayor diferencia que los escritores como los que se han llamado, la rana. Esta obra también, yo respeto muchas, muchas gracias, porque es la primera novela china que trata el tema de planificación familiar. Porque es un tema muy delicado, es muy delicado, pero maneja muy bien en la novela, sobre las tres décadas de aplicación de la planificación mundial. Es muy delicado porque no pasa con una estrategiaânica en este año. No sé cómo explicarle un tema de las consecuencias queriminan a la ley de la Complexidad de Cultura de Stories y la FCA- que 28 para aplicar la propuesta evidente de en la población thirda officer. La prononista es como mi tía. La tía, Moya, tiene una tía que es como asistente del nacimiento de los niños. ¿Cómo se llama la tía? La tía. La tía. La tía. La tía, la tía. 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 La tía las paradas del bajo. Es una de las novelas más críticas contra la política y la sociedad. Fue censurada en China. Después de la primera edición, durante más de una década no se pudo ir reimprimida. Ahora ya no hay problema, pero puede ser en un cierto tiempo, como libros, 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 libros. Es una novela muy breve, muy fácil de leer, pero con esa novela, un lector, que no conoce mucho la China contemporánea, los autores después de la década de los 70, con esto. Se va a servir a conocer los cambios, los vertiginosos cambios, producidos en los últimos 30 años en China, a través de varios personajes. Todos, casi. Es una novela autobiográfica, porque varios personajes tomados en la obra son sus compañeros de imágenes. El suplicio de Adama de Sandra. Esta es la que menos me gusta, pero recién editada en español, porque es una obra, habla de la historia, es una historia, también una crítica a la coerción política de China, pero en la última dinastía de China, la dinastía de China, la dinastía de China, cuando se produjo la reunión de los XII de 1898 a 1900. La historia se produjo en un pueblo, el pueblo se llama Matanka, Matanka es un pueblo involucrado en la obra de muchas violencias, muchas mariadas, y es una orgía de violencia. En el libro, para mí, hay muchas escenas un poco, bueno, para mí, sangrientas. Pero también hay un mod, hay un mod, un mod y crueldad. Bien. Esta es la última, boom. Yo creo que, al final, es que habla de un joven, como asistente de un maestro, monstruo, de verdad, de verdad, la historia, de verdad, cuarenta y nunca, como capítulos, cuentos, por lo tanto, se judía a cuarenta y cuarenta y nunca. Son muchas partes, como un, son una descripción, autónoma a un coerción. Son descripciones monótonas, 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 largos parados de monotonía. Bien, son las, estas son las obras, las obras más importantes de la vida. Bueno, tenemos tiempo, muy bien, muy bien, como representante, uno de los representantes máximos de la literatura contemporánea. Y, él, reconoce, en muchas ocasiones, cuando, en el 2012, cuando, en un congreso literario, en la que, para su ser, muy bien también, dijo, reconoció su influencia de la literatura, occidental, sobre toda la literatura, eh, de los autores, como el Sancho Márquez y el Fosco. Y, el día, dieciocho, dieciocho, Moya envió un mensaje a su lugar, a sus círculos de amigos, diciendo que, por la mañana, cuando estuve en el hospital, eh, estuve en una clínica de, eh, vental, para mis dientes, me vino la noticia tan fuerte de García Márquez. En, en el enorme, eh, ruido, del taladro de dientes, me acuerdo de la escena de, casi una lectura colectiva de la obra, de, 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 de la, de la, de la novela Cien años de soledad, de los extranjeros chinos. Eh, a lo mejor no se puede decir que García Márquez es el mexicano más grande del mundo. Sin embargo, eh, desde los, desde las décadas sesenta, desde el siglo pasado hasta la fecha, en el mundo, no se produjo ningún libro como, eh, ningún libro tan constante, que tenga una influencia tan inmersa en el mundo como Cien años de soledad. Eh, dice que, gracias a este genio, a este genio, quien, quien inventó una única, una técnica narrativa, una técnica, una única narrativa, de su, eh, de su, eh, de su inmortalidad. Así, eh, 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 este real, este es, que, en los años 80, muchos, eh, escritores, después, El Moya, eh, escriben en un antiguo encendente. La primera vez que leyó Cien años de soledad, después de la aventura, es que, bueno, y dice, híjole, cómo se puede escribir una novela así, de esta manera, de esta manera? Sí, los escritores, también escritores mexicanos, como Juan Ulfón, Carlos Fuentes, también incluyeron mucho, inmensamente, en la literatura contemporánea. Todas las obras que hemos explicado tienen la traducción en el corazón hoy día también, les sugiero leer estas obras literarias finas, pero estas obras literarias son clásicas, modernas, contemporáneas, les pueden servir para conocer, no es conocer la literatura, es decir conocer, la historia, la historia, sobre todo la historia contemporánea de China y las obras de Moya, seguro les abren una excelente oportunidad para adentrarnos en la literatura, en los cambios, en el desarrollo de la China contemporánea. Gracias. Queda poco tiempo si nos disciplinamos y hacemos participaciones muy aportadas, muy puntuales, creo que podemos obtener, al final, lo máximo de estas obras. Entonces vamos, nosotros si se parece a dar una palabra a un grupo de participaciones, ustedes hacen una respuesta tomando todas las participaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por su presentación, me voy a hacer breve, como había dicho, que el chico existe en el marzo, por lo menos, más, y es el resultado de la realidad de Moya. Entonces me interesa, me interesa, me interesa, ¿cuál fue la cualidad de Moya o las características de sus obras que adquisieron a la igualdad de Moya? Muchas gracias. Yo he leído bastante, bueno, he hecho algunas novelas en francés, que era la chanfa y la hija. Dentro de esta parte, yo creo que, al menos, en cierto puesto occidental, ha sido la discusión, ha sido la película de Moria. Entonces, creo que es interesante saber qué editoriales han traducido al español. Aunque tiene nombres más fuertes, por ejemplo, si es el carrero, si es un nombre más fuerte en sí, ¿en qué editoriales se pueden conseguir? Muchas gracias. Muy interesante presentación. Yo no lo digo tanto, pero algunas cosas que tenemos de literatura. ¿Cuál es su opinión de Yucua? Hay muchos temas, yo le digo más de él, menos de Moyán, pero hay temas comunes, ¿no? Y si uno lee a esta novela de vanguardia, Moyán, Yucua, pareciera ser que la literatura en algún momento y las novelas sirvieron como un proceso de reflexión histórica y política. Hoy en día, la literatura actual, ¿cuál sigue funcionando sin fin o con esta evolución? Hoy ya no. Hoy ya los enteradores terminan con esa tradición, y cada uno está en su casa, con su celular, con su... Ay, Dios, Dios, me aprovecho. ¿Y el champa hay corta tiempo? Eh, nosotros hemos sufrido malas tradiciones. Eso es terrible porque, además, no llegan todos los niños también, se quedan en el pan y salvo, se quedan en el noven y se quedan en el salto. Y honestamente. Entonces, ahí yo no sé qué comentario nos puede hacer, porque el valor es terrible y seguramente está servido del gobierno a la gente. Entonces, uno pierde mucho en la cantidad de la obra. Por un lado, haciéndole yo, más de eso sí, ¡pam!, me doy muy bien, puedo decir esto. Pero, ¿qué comentario tiene sobre el premio Nobel de los niños? La auxilia. ¿Sí? Una más y cerramos. No, no, si les pudiera decir el nombre de nosotros los viejos escritores chinos... No, 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 no. No, 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 no. Gracias, fue razón. Bueno, en cuanto a la primera, ¿qué carves que tiene Moyan? Bueno, para mí, sí, Murián es un fuerte, que tiene una fuerte raíz, una tradición literaria, porque son muchas obras que provienen de la tradición literaria china, como en la muy práctica, pero también mezcla muy bien las técnicas, nuevas técnicas con las tradiciones para crear una literatura de gran imaginación. Para mí, sí, en China hay tantos escritores muy famosos, muy buenos, pero para mí el escritor Murián es el que tiene mayor, mayor, más imaginación. Es mayor fuera del alcance de muchos otros escritores. Y eso es lo que atrae la atención de los lectores fuera de China. Por otra parte, la traducción, sí, pesa mucho en su premio Nobel. Es una traducción de ninguna manera. En China hay muchos escritores muy buenos, Chia Nguéa. Chia Nguéa es una escritura de la misma altura del Nguéa. Pero sus obras difíciles traducir. Pero al traducirlo pierde tanto el encanto literario, el encanto y pierda el atractivo de su lenguaje. Tiene un lenguaje único también, pero intraduscible. Y no tiene poca traducción. Y no tiene poca traducción a lenguas extranjeras. Y entonces, bueno, no hay manera de que los lectores fuera de China tengan acceso a sus obras. Y cuando hace la segunda obra, es la segunda pregunta. La sí es que... Es bueno, Shang Hai Pepe. La autora de Shang Hai Pepe pertenece a mí, a la nueva recación de los escritores. Escribe sobre la vida como liberal, ¿no? de las... de las... bueno, de las jóvenes, de las jóvenes, en las grandes ciudades. Pero... las historias... hay... en el mundo, sobre todo en España, sí. Hay historias muy serias que apuestan por la literatura china desde hace tiempo. Cairas es un gran cambio. Hace varios años, Cairas ya, 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 empezó a publicar en las obras. Todas, todas las... estas... excepto Cairas. Excepto Cairas, excepto Cairas, publicado por Cairas. Pero, eh... bueno, eh... ahora, para... bueno, para comprar las obras de muñeca en español, en español, en español, a través de Cairas. Pero en... en China también se puede comprar, eh... se puede conseguir... eh... literatura china, a través de español, con el China Intercontinental Press, China Intercontinental Press, que empieza desde... eh... a publicar, desde... los dos... a publicar, eh... literatura china, en español, en español. Y, eh... en España también, una editorial que se llama Poblar, la editorial Poblar también, eh... publicó bastantes obras de la literatura china, en español. Eh... en cuanto a la pregunta, la tercera. Yuhua también, es un escritor favorito mío. Eh... es que... eh... la obra de vivir, la primera que le... que... es casi... un insomnio. Sí, me dejó... la... la primera lectura, en español, me decía, tan como... como un... emocionante, como el otro, la ley de la textualista, para... y... narrar la... la historia china, a través de esto. pero Yuhua, la... la, le parece trugencia a menos, y... pues tiene... eh... partes comunes, que escriben a través de la... de, bueno... de su continuación, eh... eben, es su steeds, elulp, de la... creación literaria el vertino, de los chinos, en los acontecimientos históricos, políticos, ¿no?, en China. Pero para mí Yu Hua, sí, Yu Hua, Huateng Lorentz, en sus obras recién se publicaron un libro como Relatos de un Vendedor del Sangre, y Brothers, hermanos, para mí son más realistas, que como sigue, sí, con técnicas novedosas, sin embargo, como sigue más tradición, la creación literática de David, para su creación literática. La nueva, la última novela de Yu Hua, que se titula El Séptimo Día, que en China, bueno, levantó un gran nombre, un gran crédito, es una crónica, es una novela, pero casi una crónica, de lo que aparece, de lo que acontece, de lo que ocurre en la sociedad china. Muchos lectores, incluso, dicen que los apartados, en esta obra, son idénticos, idénticos, que las notas periodísticas, crónicas, tan idénticas, son muy realistas, se describe la realidad china, yo creo, de manera bien, muy abierta, de manera bien. Yo creo que sí, el doctor Doce acertó, en el sentido de que, las nuevas generaciones de escritores, sobre todo, la mayoría de los nacidos, en los años 80, pierde la tradición, esta tradición de reflexión, histórica, política, política, sino, tiene una, tiene una, una narrativa más, narcisista, para sí, para sí, pero, la mayoría, pero también, de esta generación de escritores, sí, hay escritores, muy, como, comprometidos, muy comprometidos, con la sociedad, con la, con la política, con comprometidos, con, con, con la sociedad, críticos, con la política, contra, contra el grupo, muy, contra el gobierno, críticos, por ejemplo, hay escritor, que acaba de cumplir 30 años, sus obras, eh, tienen, varias novelas, pero sus novelas, no, eh, produjo, tanta, importancia, como sus pensajes, tienen unos extraños, tan críticos, contra, las, las, eh, la corte, los, eh, los, eh, los desmanes, las, las políticas, bueno, las estupideces, de, los políticos chinos, finalmente, un, un, jajaja, parece que, si, una persona, de este año, va a tener un libro, traducido, un libro de España, Pero bueno, la mayoría, la mayoría, sí, ya pierden, para mí ya pierden esta reacción con una mirada, con una visión crítica sobre la política de la sociedad Sin embargo, los grandes escritores, hoy en día, los escritores Mo Yan, Liu Hua, Han Shao Kung, y en muchos otros, son escritores que tienen mucho vigor, muy productivos, siguen lanzando obras, novelas muy gruesas y empiezan, eso sí, siguen como ganando pesos, ganando pesos, ganando pesos, ganando pesos, ganando terranos en el escenario literario de China. Muy así, es un deseo gran, es un deseo muy productivo. Dice, por ejemplo, la novela, la novela de Grans Pechos, 500 páginas, Grans Pechos, son verdades, 500 páginas dice que una novela de 5 páginas, él la escribe en 5 meses. Pero bueno, pero Mo Yan dice que, desde que ganó el premio Nobel hasta ahora, no ha tenido tiempo para escribir ni una palabra, es decir, no ha tenido tiempo para nada. Por lo tanto, le invité varias veces, no puede venir. Bueno, en cuanto a la pregunta, es verdad, es verdad, ahora existe un grande, para mí también, un gran problema en cuanto a la traducción de las obras literarias y marciales españolas. Las obras, las obras, las primeras obras, las primeras obras, las siete obras de Moya, todas las traducidas del inglés, de inmensas españolas. Bueno, una literatura, obra china, traducida al primero del inglés español, pasando de tantas manos, así que se pierden más cosas, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero bueno, es que aún en el... existen, sí, muy pocos traductores de chino al español, y también de traductores literarios de chino al español. Es una situación, yo creo que hay que fomentar. Ahora, ahora, la doctora Liliana, Liliana, es una de las grandes traductoras de las obras literarias de chino. Ahora, con este año, va a publicar tres, no sé, 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 no sé. Bueno. Bueno, yo también aquí quiero hacer una llamada para que más gente pueda unirse a este grupo para traducir la literatura, directamente, para que el lector en el mundo hispánico pueda disfrutar, 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 sin muchas pérdidas del campo de la literatura, pero para mí es muy difícil mencionar 10 porque hay muchos, es muy buenos, pero para mí los más importantes, aparte es muy bien, es el diccionario de Manchao es muy recomendable, pero seguro que les van a gustar, sin falo, sin falo. Este... Fang Fang, Fang Fang del Neorealismo, de una escritura muy, muy buena. Yie Cao Yen, yie Cao Yen. Bueno, más o menos. Ah, es el número de la... Ko Xinjian. Ko Xinjian ganó el premio de literatura en 2000. Pero bueno, es una... Esto es un poco complicado, porque al ganar el premio Nobel, ya se nacionalizó. Ya había, se había nacionalizado en Francia. Y el gobierno chino no le reconoció como un escritor chino. Es una larga historia. Ko Xinjian es un escritor muy, muy famoso. Yo también tengo mucho respeto a él. Es un escritor que empezó a tener fama en los años, a comienzos de la década 80. Su obra literaria... Bueno, inició su creación literaria con el teatro. Escribió teatro de vanguardia, que empezó, que tuvo mucho éxito en China. Pero bueno, es así. En 1908 fue a Francia como productor visitante. Pero luego, en 1909, ustedes ya saben. Entonces, él en Francia, bueno, acogió a muchas escribiciarias y entonces apagó al gobierno chino. Y no puedo regresar. Pero Francia sigue con su creación literaria. En chino y en francés. En chino y en francés. Bueno, su novela, su novela sí, tiene como más la parte humanista y crítica. Él también sufrió, ¿no? Digo, sufrió en la revolución cultural y todo. Por lo tanto, en su obra, también adopta un tono muy crítico contra la autoridad china en el proceso en que vivió. Pero sí, es un gran escritor. Pero lamentablemente, lamentablemente, ahora sus obras... Él no puede publicarse. Bueno, él no puede publicarse. Varias obras no pueden publicarse en chino. Pero yo creo, bueno, yo lo considero el primer premio novel chino. Porque escribe el chino. Sí, es un gran escritor. Bueno, ahora... Bueno, que... Un amigo de León del Planeta me dio de cortesía tres ejemplares de cambio. Yo traje tres ejemplares. Uno, ya, regalé al Centro de Estudio Cisnes. Y estos dos, voy a llegar a los presentes. Hoy, sí, ya, regalé al Centro de Estudio Cisnes, pero los dos, los a los dos que han formulado mejores preguntas. ¡Ahora! ¡Ahora! Porque es uno... ¡¿Qué? Eh... ¡¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.